No sé qué hacer para conseguir que me hables Solo quiero saber si me odio o si te espero, bebé Y yo desesperado por saber de ti No sé si hablarte o dejarte ir Aún me gusta si quiero decir Te sigo buscando y no estás Me sigue atrayendo tu mirar Tantas noches en la madrugada Preocupada por no poderte hablar Te sigo buscando y no estás Me sigue atrayendo tu mirar Tantas noches en la madrugada Preocupada por no poderte hablar Quizás la historia no tuvo que acabar Quizás tú y yo nunca nos tuvimos que alejar Y yo desesperado por saber de ti Como loca tratando de ser feliz Y aún así mi corazón sigue ahí Tú me dejaste y yo te mentí Diciendo que estaría siempre para ti Pero mi corazón me jugó en vano Y quiero decirte que tu falta me hace daño Y yo no aguanto que más te extraño Sin ti un día es un año Que el calendario se hace largo Ya sientes de hoy preocupación Esa es la falsa ilusión De estar contigo en una relación Te sigo buscando y no estás Me sigue atrayendo tu mirar Tantas noches en la madrugada Preocupada por no poderte hablar Yo no sé lo que pasa Dime si vas a volver Solo sé que te necesito Y sin ti voy a enloquecer Llevo meses pensándote Y ya no sé cómo hacer Para poder hablarte O saber algo de usted No sé qué hacer Para conseguir que me hables Solo quiero saber Si me odio o si te espero, bebé Y yo desesperado por saber de ti No sé si háblarte o dejarte ir Aún me gusta si quiero decir Te sigo buscando y no estás Me sigue atrayendo tu mirar Tantas noches en la madrugada Preocupada por no poderte hablar Te sigo buscando y no estás Me sigue atrayendo tu mirar Tantas noches en la madrugada Preocupada por no poderte hablar No poderte hablar DJ Es ayer, que yo el capitán Junto a JB Baby Eh Street Street Records Barón Club Family Represent Desde el puerto del encanto SD Verde Soledad Toda la de la No poderte hablar Para poder hablar Lo que se va a hacer Así que me llena